Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con los pilotos Jolion Palmer y Pascal Berlain. Bueno, como ustedes saben, Pascal Berlain y Jolion Palmer se integran a los pilotos que van a participar este año de la Race of Champions que como sabemos se disputará los días 20 y 21 de noviembre. Y bueno, ya hay otros pilotos, por ejemplo, de la Fórmula 1 que van a participar, que esos son Jenson Button, Sebastián Fettel, Daniel Richardo, Romain Grustiani, Kojul Kemmer y Felipe Massa. Y bueno, espero que sea un muy buen espectáculo de la Race of Champions con estos pilotos en Londres. Y bueno, se dice que Berlain está en conversaciones con Mercedes y con Manor para el próximo año de la Fórmula 1 y Jolion Palmer, como todos sabemos, estará en el equipo Lotus el próximo año siendo compañero el venezolano Pastor Maldonado sustituyendo a Romain Grustián, quien se va al equipo Haas. Así que espero que sea una muy interesante participación de estos dos. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Chao, Camifu.